Y es que el líder del Partido Salvador de Honduras demanda la lista de los diputados que aprobaron las sedes para iniciar un proceso legal contra estas personas, acusándoles del delito de traición a la PATE. Acciones respaldadas por el Gremio Empresarial del país que ve con un grave riesgo estas iniciativas al vender la soberanía. Dirigentes del Partido Salvador de Honduras esperan revertir las acciones emprendidas durante este gobierno en la aprobación de las sedes al considerar que se está vendiendo la soberanía del país. ¿Quiénes de ustedes, diputados del Partido Nacional, van a hacer algo por la patria? Los nombres de los 25, ¿quiénes se apuntan para sumarse a los liberales, a los de Libre, a los del PINU? Para sacar los 86 votos necesarios para derogar las sedes. No esperen a que llegue Salvador Narrala porque Salvador Narrala, si llega Salvador Narrala y ustedes no actuaron a tiempo, ustedes cometieron el crimen de traición a la patria. El sector empresarial representado en este partido espera lograr un cambio en la economía mediante la alianza que se ha entablado entre los diversos actores políticos, económicos y sociales que buscan un cambio para unir. Necesitamos un Estado de Derecho fuerte, un Estado de Derecho sólido, que se respete la Constitución, que se respeten las leyes y que se respete la soberanía, para poder invertir de manera que no se pongan en riesgo los capitales por arbitrariedades del gobierno. Las sedes lo que vienen es a violar precisamente esas cosas que los capitales necesitan. Lo que son las sedes es una cuna perfecta para piratas, no para empresarios. Los empresarios que estamos interesados en invertir en el país, en desarrollar Honduras, en generar empleo, no necesitamos sedes. Lo que necesitamos es que se respete la Constitución, cosa que no pasa en Honduras, que se respeten las leyes, cosa que no pasa en Honduras, que se respete la soberanía, cosa que no pasa en Honduras, y que se respete también el Estado de Derecho, cosa que es inexistente en Honduras. Ante este panorama se ha solicitado la lista completa de diputados que aprobaron el decreto que da vida a las sedes y que permite la venta del territorio nacional en áreas privilegiadas y no despobladas, como se afirmó en un inicio. Con cámara de Freddy Espinal para Impacto BTV, César Euceda.